Hoy de la música, de la música y a ver esta noche Vamos a bailar señores, el número que nos dice para complacerlos Uno de los grandes temas que se han puesto de moda en el mundo de los sonidos Y hay que dedicárselo para la gente enamorada de Ciudad Serrán Iniciando este 2020 para ti Bailamos señores, se llama Se llama, ay, ay, el amor Vamos a bailar Ritmo Ritmo suave Cuaritos llegaron, todos disecados Todos los chicos de la salsa Para el huachaval en torno al Pacheco Con un ñambazo C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Ya llegó mi compadre Memo Brian, para yo va a ser la raza loca muy loca, él y Mayra, todas las chicas del momento, para las sonrisas, para las lloranes, todas las ALK, virus, todos los 3 MC, mil pasiones, escorpión, un porciento juanito, no? La gente de Sonido Kimbara, Sonido Busto, ya están con nosotros en rabija Cada día me gustas más Chiquitita Dime por qué Cada día me gustas más Hay el amor Tú yo soy Me gusta de ti Mi corazón Se siente así ¿Cómo se llama? Ay, ay, ay Ay el amor Así se llama Chambao Ay el amor Tengo suave Con tu mirada Me enamoró Me enamoró Vamos a bailar ¿Cómo dices? Ajá Ritmo suave Ay el amor Qué rico es hacer el amor Estamos iniciando el 2020 Por ti llego Para mi compadre El güero Los chavitos Sin amor Video filmaciones Scorpio Ya llegan los rieles Para manos De los viveros Todos los corros De los viveros Que por siempre Llamó de corazón Ajá Me enamoró Me enamoró Y ya me correspondió Y ya me correspondió Ayah 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 Llamao Llegó mi compadre El temono Maó del club Baila como puedas Esta noche Bienvenidos Así es como iniciamos Con sabor Con sabor Yambero Juanito queremos Eñambazo Para el famoso Famoso loco enamorado Mix Y su amor La nena Ya llegó la nena Y la pequeñita Isabela Bienvenidos Para el chucho Ya nos acompaña Toda la TFC Que acaba de llegar Mi compadre Camaleón Ese Miguelón Toda la familia Fuerebe Conquistando Como siempre Prenita la bella Hay con Juanito Darzo padrino Y el famoso Coctelitos Venga Por fin llegó Me enamoró, me enamoró, me enamoró Me enamoró Estamos iniciando con sabor Si señor Ahí en el 30 aniversario De la organización Baila Como Puedas Llegó la raza loca Ya llegó mi compadre Axel Esta noche Todos los Chucky Mascateros Y Zamor Lupita Las chicas del momento Aina para Kata La Gansita Para Virus y los Insignos Mables Todos los RG Para Yuki y Zamor El Hueso Chambao ¡Órale! ¡Hay el amor! ¡Adiós! Yo no sé ¡Vamos! Dime por qué Cada día me gustas más Saludos Juanito Parán Toda tu gente de Ciudad Sardán Gracias Bienvenidos Estamos iniciando El corazón Se siente así Llegó Club Los Cabritos Ya llegaron Ya, ya Desde la Ciudad de México Club Los Cabritos Ya llegaron Por fin llegó Por fin llegó El último cachito El último cachito Hay el amor El éxito de moda Con salir de la Koki Juanito Duan Le duela Que le duela Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya espada Sigamos Ritmo suave Juanito Duan Ya, 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 ya En el sabor, la calidad del sonido aéreo, esta noche, bienvenidos a la YAMOMANIA Chalé Juanito Pana, los morros, de los lideros, ya llegó el marciano, famoso peluche Anel Cusano, Cruzito, todos los que radican en la Unión Americana Y Ligopal Chalupas, Desenavancho Chavitma, sin amor, ya llegaron Paraguero Mundo, las princesitas huepa huepa, llegó Fabián Ignances Y la famosa Kiko, hoy con quien, hoy con la firma y el sello de la casa YAMOMANIA Con tu mirada, me enamoró Me enamoró Me enamoró, me enamoró, me enamoró ¿Cómo dice que dice? Ajá, ándale Hay el amor Suave, suave, suave Ándale Cada día Me gusta el sax Estamos iniciando con sabor Esta noche 30 aniversario Me baila como puede Ándale ¿Ah? Qué rico, qué rico es hacer el amor Por el tema Los éxitos por fin 19 Para gustar